Usted es la que me dijeron, que si te sienten tendrán Hey tranquilita, que yo entiendo, que no te fugir Si me regala una mirada, y me la llevo para mi cama Es que canta el gallo Canta el galletito, canta el galletito Tú quieres y yo quiero, venga y vamos a un nuevo músico Canta el galletito, canta el galletito Pero dime que te esperas, si yo soy el que te invito Canta el galletito, canta el galletito Tanta espera, voy a caer como con Dorito Canta el galletito, canta el galletito Agilicemos el proceso, olvidate de esos mitos Brrra papay, brrra papay pay, que no pasa de tonight ok Si nos pegamos dos o tres, pa quitarnos el estrés Esta noche yo pago el cover, los juguetes mami Que quincena y monito, tranqui No le coja ansia, suave suave que la noche esta larga Yo tengo mi alarma encendida Vamos a pegarnos a escondida Suave bandida, mueve atrevida Después va mi cuarto bien decidida Vamos a darle duro hasta que muere el bombillo Que mi galletito se ha comido a lo grillo Canta el galletito, canta el galletito Tu quieres y yo quiero, ven y vamo' los bombocitos Canta el galletito, canta el galletito Pero dime que te esperas si yo soy el que te invito Canta el galletito, canta el galletito Te espera, voy a caer como con Dorito Canta el galletito, canta el galletito Agilicemos el proceso, olvidate de esos mitos Muy beauty, muy bello, galletito feliz Siempre le anochece y acabemos la botella Vamos sin dejar huella, si tu hoy vienes no se le encuadra o se la estrella Mi cuerpo esta activo, te dedico mi tiempo Chiquina no te preocupes que el baño no me duermo Menos cuando eres la girl, desfilando tremendo cuerpo Hoy rompemos el mito, sabes que eso es cierto En el instante de dialogra te invito un traguito Se me acaba ya la paciencia hasta que cante el galleto Te canto rapidito, te retoco despacito Todas las solteras quiero escuchar un rito Oh oh oh, salgamos de la fiesta Entre tu y yo, quien primero se manifiesta Oh oh oh, acá no hay derroche Súbete a mi coche y ya se acaba la noche Oh oh oh, hagámoslo cada mes Un día por semana pa' quitarnos el estrés Oh oh oh, que cante rápido el gallo Póngase relax y salgamos de una vez Canta el galletito, canta el galletito Tú quieres y yo quiero, ven y vámonos como vositos Canta el galletito, canta el galletito Pero dime que tú esperas si yo soy el que te invito, girl Canta el galletito, canta el galletito Te esperas voy a caer como con Dorito Canta el galletito, canta el galletito Ay, evitemos el proceso, olvídate de esos mitos Niоз New York executive Nuevamente Inmortal Took Music Ay, In FERIPA ¡Sûbete! Andamos nuevamente por aquí Andamos nuevamente por aquí Canta el galletito, canta el galletito, canta el galletito Andamos nuevamente por aquí 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 por aquí. Nos vemos 5 지� BY 41 Gracias.